En este suburbio de casas victorianas del siglo XIX, se encuentra uno de los autores y artistas anónimos más influyentes del mundo. Se trata de Banksy. Esto es Inglaterra. Mi nombre es Navi Yusef y empieza Panorama Mundial. Si bien es un seudónimo y no se conoce de verdad quién es este artista, desde 1980 se pueden ver algunas de sus obras en las calles de Bristol. Con él se inauguró un gran periodo del arte callejero en Inglaterra, dando gran influencia al resto del mundo. ¿Qué es el artista de Banksy? Bueno, Banksy's art work has many, many messages in it, and that's what makes him so popular is his fantastic ability to communicate through his preferred medium that he chooses, which is stencil art and street art. He has messages which are social, political messages, messages of humanity, messages of love. His artwork occasionally is hard-hitting, his artwork is often humorous, although it also has a way of explaining a serious point in a way of humor, and it's his ability to communicate through his art that has made him so universally loved by so many people. En un edificio literalmente tomado por los artistas británicos, la Hamilton House defiende a los artistas grafiteros mientras nos enseña un poco de la cultura de la extensión. So, he developed a technique to be able to become a street artist without ever being arrested, and that's why he chose stencils as his preferred technique, because stencils can be very quick to paint, as opposed to a graffiti art piece, which may take six hours to paint. A stencil piece by Banksy could take anything between 10 seconds and 10 minutes to paint, and therefore he's able to escape from an illegal high-profile location quickly, because he doesn't have to spend too long painting the artwork. So, yeah, yeah, I mean, to any artist I'd recommend, like, um, painting outside, painting about amongst people and that. In las obras de Banksy, no solamente se pueden encontrar en Bristol, sino que también existen en las calles de Los Ángeles, Nueva York, Barcelona e incluso Israel, donde el polémico artista ha construido un hotel con vistas nada más y nada menos que al muro que divide Palestina de Israel en Cisjordania, lo que le ha valido al artista innumerables críticas. Para este artista, el muro que divide a los israelíes con los palestinos en Cisjordania, se trata de la mayor cárcel a cielo abierto de todas partes del mundo, lo que le gana la enemistad con el gobierno de Israel. Pero el artista es claro, el arte debe confortar a los enfadados y enfadar a los acomodados. Mi nombre es Navi Yusef, esto fue Panorama Mundial desde la ciudad de Bristol, Inglaterra, y nosotros nos volvemos a ver en un próximo capítulo. ¡Chau!